Tenéis en la descripción el enlace de la mejor tienda de productos TCG, Mystic Mind Shop, a unos especios de escándalo, Yu-Gi-Oh, Digimon, Dragon Ball, Pokémon, Magic y muchos más en el futuro. Además, con el código GACHAVAL tenéis un descuentazo en muchísimos productos. No os lo perdáis, Mystic Mind Shop, enlace en la descripción. Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de My Hero Academia de Strongest Hero, bienvenidos a un vídeo más para el canal y hoy a un vídeo bastante importante, porque sí, lo que habéis visto en el título, lo que habéis visto en la miniatura es totalmente posible y eso es gracias a la Shard Shop, una mecánica del juego que yo aún no he podido desbloquear porque realmente no me lo he tomado lo suficientemente en serio o realmente no era consciente de la importancia de esta mecánica. Así que sin más gente, hoy os voy a explicar cómo desbloquear esa Shard Shop, qué debéis hacer para desbloquearla lo antes posible porque es algo bastante importante, así que sin más, vamos al lío. La Shard Shop es una mecánica que vais a poder desbloquear en el momento en el que cualquiera de vuestros personajes llegue a la rareza SSS+. Gracias a esto, a partir de ahí, todos los fragmentos de esos personajes, que yo imagino que alguno de vosotros ya habíais llegado a esta pregunta, oye, ¿y cuando llegue a un personaje a la rareza SSS+, qué van a pasar con esos fragmentos? ¿Se perderán directamente? Pues no. My Hero Academia de Strongest Hero nos prepara un sistema con el cual vamos a poder comprar fragmentos del resto de personajes que tengamos ya en nuestra cuenta. Obviamente no vamos a poder comprar fragmentos de otro tipo de personajes que no tengamos, como ya sabréis que no se puede hacer en la Event Shop. Ya sabéis, en la tienda en la cual podemos comprar con ítems, perdón, con estas monedas que podemos conseguir en los eventos jugables, en los eventos Time, para básicamente conseguir los fragmentos de los personajes que, insisto, ya tenemos, mientras que no podemos conseguir de personajes que no tengamos. Esto lo hacen para que, obviamente, si quieres a un nuevo personaje, vas a tener que sumonear, no vas a poder desbloquearlo, simplemente con el farmeo. Sin embargo, para desbloquear las pasivas más poderosas de nuestros personajes, o sacar alguna SS realmente importante, como podría ser la SS de Endeavor, la SS de All Might, es realmente importantísimo y algo realmente muy bueno para poder, insisto, hacerlo de forma totalmente gratuita. Y vamos a ponerlo, entre comillas, porque llegado el momento, obviamente, sí que vamos a tener que sumonear, pero ya no tendremos que sumonear por esos personajes en cuestión. Así que, sin más, como os mencionaba, vamos a ir directamente a la Shardshop. Como os he mencionado, yo no la he desbloqueado y lo que voy a hacer es enseñaros una pequeña capturita de pantalla. Quiero hacerlo rápido porque, como veis, estoy capeando y os tengo que enseñar de la forma más rápido de la que se puede desbloquear esta Shardshop. Pero bueno, esta sería la Shardshop, insisto, entiendo que esto es la Shardshop por defecto, como estáis viendo por aquí, los fragmentos de personajes S costarían 20 monedas, los fragmentos de personajes A costarían 10 monedas y los fragmentos de personajes B, si no tengo mal entendido, costarían 5 monedas. Insisto, no la tengo desbloqueada, con lo cual no lo puedo comprobar, pero sí que es cierto que estos serían los precios base. ¿Por qué? Porque dependiendo de la cantidad de fragmentos que vayamos comprando de estos materiales, vaya, pues el precio va a aumentar. Va a aumentar hasta un límite, también hay que tener esto en cuenta, no hay que preocuparse en exceso, porque sí que es cierto que si tenemos que sacar el triple S plus de cualquier personaje a tocateja, si esto aumentase sin límite sería un completo despropósito, acabaríamos pagando una auténtica barbaridad por cada fragmento. Pero también es cierto que llegado el momento, la mayoría de los fragmentos de personajes B, de personajes A, pues no nos servirán para absolutamente nada y al fin y al cabo solo los vamos a utilizar para esta mecánica del juego. Como estáis viendo por aquí, una vez lleguemos a este momento, insisto, los fragmentos de personajes A que vayamos consiguiendo nos darán un total de 8 monedas de esta nueva tienda. Y los personajes B creo que daban entre un valor de 4 y 5, no lo tengo del todo claro, gente, insisto, no lo puedo comprobar, pero tened en cuenta que cada vez que sumoneamos, cada vez que conseguimos un personaje B de sumon, vamos a conseguir 10 fragmentos de estos, obviamente también conforme vayamos sumando, conforme vayamos sumoneando, perdón, iremos consiguiendo de uno en uno. Pero cuando consigamos un personaje B completo tendremos 10 fragmentos de este personaje directamente, y cuando consigamos un personaje A completo conseguiremos un total de 20 fragmentos de este personaje. Teniendo en cuenta que cada uno de estos fragmentos nos van a dar 8 monedas en el caso de los personajes A y entre 4 y 5 en el caso de los personajes B, pues obviamente esta tienda se vuelve un poquito más accesible. Como os había mencionado, los precios van a aumentar dependiendo de la cantidad de fragmentos de cada una de estas monedas que vayamos adquiriendo. Así que como estáis viendo por aquí, estos serían los precios de los fragmentos de las Shards S y A. En el caso de que compramos entre 1 y 10, el precio sería de 20. A partir de que pasemos de 10 hasta los 30, el precio sería de 40. A partir de ahí, 31 a 40, 60. De 41 a 50, 80. Y a partir de 51, el precio de cada una de los fragmentos S que vayamos comprando siempre será de 100. Sí, es algo caro, pero tened en cuenta, insisto, que siempre que nos salga un personaje A vamos a poder conseguir suficientes fragmentos como para al menos comprarnos ya casi un fragmento de ese. Insisto, es algo que sí puede parecer excesivo, pero al fin y al cabo el resto de fragmentos no los vamos a volver a utilizar. Y yo creo que es una mecánica realmente interesante. En cuanto a los fragmentos A, obviamente este precio baja un poquito. Cuando compramos de 1 a 10, cuesta 10. De 11 a 30, costaría 20. De 31 a 40, 30. De 41 a 50, 40. Y por último, si no tengo mal entendido, como estáis viendo por aquí, de 51 en adelante costarían 50. Y lo mismo para los personajes B, que como estáis viendo por aquí, también se pueden adquirir, en este caso, con el mismo precio de los fragmentos de los personajes A. Cosa que no le veo mucho sentido, pero bueno, tampoco es que le vayamos a dar mucha mayor importancia. Y bien, insisto, esta tienda se va a desbloquear en el momento en el que cualquiera de nuestros personajes llegue a la rareza triple S+. Para ello vamos a forzar esto. Y vamos a utilizar una mecánica o un modo de juego que por norma general yo no solía utilizar. Nada más y nada menos que el giro trial. No os voy a mentir, insisto, yo esto no lo estaba jugando para nada. Ahora, recordad que tenéis un buffito por aquí, el cual podéis comprar. De hecho, podéis comprar un total de dos buffitos, los cuales van a aumentar la cantidad de veces que podáis hacer las giro trials en uno cada día. Yo hasta el momento solo tenía comprado el primero, ayer compré el segundo y como estáis viendo por aquí, también podemos comprar un tercero. Y no sé si puede haber un cuarto. No, ya no hay un cuarto. Estos buffos nos permiten simple y llanamente el poder hacer estas stages una vez más cada vez que compremos este buffo cada día. Lo cual va a aumentar, pues obviamente, la cantidad de fragmentos que vamos a poder ir consiguiendo. Nunca he sido muy fan de hacer esto porque, no os voy a mentir, no me parecía worth. Pero teniendo en cuenta la Shardshop, teniendo en cuenta esta mecánica que os estoy mencionando hasta ahora, sí que es algo que es realmente increíble y realmente muy bueno. ¿Cuál es el problema? Que vamos a conseguir los fragmentos de uno en uno. Y pienso que es una pequeña estafa, bastante gorda. El hecho de tener que invertir, pues básicamente, esos ahora 125 de estamina cada vez que yo lo quiera hacer. Porque tengo 5 intentos de cada personaje por simplemente 5 fragmentos. Me parece una completa locura. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? También, tened en cuenta que una vez consigamos todos los fragmentos, o sea, consigamos un personaje SSS+, si seguimos farmeando esta stage, vamos a poder conseguir nada más y nada menos que esos 5 fragmentos transformados directamente a Shard Coins. A monedas, las cuales vamos a poder utilizar directamente en la Shard Shop. Lo cual es increíble, vas a poder farmear un montón. Y obviamente, el mejor de los casos sería intentar maxear a SSS+, a todos los personajes que están dentro de este modo de juego, de este giro trial. Para siempre, todos los días, venir aquí, hacerte las 4 o 5 stages que tengáis desbloqueadas de cada uno de los personajes. Y así conseguir muchísimas Shard Coins que luego podré invertir en vuestros personajes SSS. Sé que es algo que va a invertir muchísimo de vuestra estamina. Y a lo mejor esta estamina la podríais utilizar para farmear chips, cosa que sí va a aumentar vuestro nivel de cuenta. Pero a la larga, creedme que esto es algo muy, pero que muy beneficioso para poder llegar el momento de poder subir a vuestros personajes SSS. Sin necesidad de sumonear, sin necesidad de tener sus bans activos, simplemente con el farmeo diario de vuestra cuenta a vuestras rarezas superiores. A SSS, a SSS y sobre todo a SSS+. Con mucho tiempo, con mucho farmeo, pero poco a poco se va a poder ir consiguiendo. Mi recomendación es que lo vayáis haciendo de los personajes más útiles. Yo de momento solo lo estoy haciendo con Ida y solo lo estoy haciendo con Uraraka. Sin embargo, insisto, yo creo que teniendo en cuenta tal y como es el juego y demás, yo lo intentaría hacer de prácticamente todos los personajes. Si no tenéis nada mejor que hacer, es decir, si todos vuestros personajes tienen unos chips medianamente aceptables, yo creo que es algo en lo que podéis invertir vuestra estamina sin ningún tipo de miedo, que ya os digo yo, que os va a servir a futuro. Así que por lo pronto, yo me voy a despedir por aquí. Espero que os haya gustado el vídeo y espero que os haya servido. Me voy a quedar farmeando estos fragmentos, que insisto, es algo que debería llevar haciendo desde hace muchísimo tiempo, porque básicamente habría desbloqueado posiblemente ya esa Shardshop que tan importante es. Así que nada más, yo me voy despidiendo por aquí. Espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya servido. Y sin más, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Chau. 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 Chau.